La caída de Samaria y el cautiverio de Israel marcó un momento crucial en la historia del reino del norte de Israel. Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte como conocido como Israel y el reino del sur llamado Judá. Samaria era la capital del reino del norte. Dios envió a profetas como Oseas para advertir al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su idolatría y apostasía. A pesar de las advertencias de los profetas, el reino de Israel no se arrepintió de su idolatría. En segundo libro de Reyes 17.15 se menciona que despreciaron sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres y sus testimonios que él había protestado contra ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. La caída de Samaria y el cautiverio de Israel marcaron el fin del reino del norte de Israel como una entidad independiente. Las diez tribus del norte fueron dispersadas y se perdieron en la historia como las diez tribus perdidas de Israel. Esta cautividad sirvió como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia a Dios y la adoración de ídolo.